Venga, aquí ya ha cambiado algo, no, salen las seis, cinco o seis, yo creo que son infinitas, vamos a aumentar el rango de los personajes, que tengo muchos, vamos a subirlos a nivel tres, a todos los que podamos, son sesenta eh, puedo subir a tres a nivel dos, a nivel tres quiero decir, vamos a nadar. No la ve, hay tonterías de melencia, también podemos subir el hongo de la derecha a molito, la pues la venooo, resisto a los sanguíos, y... Lucy y Arthur Esta que tienen a los duelos Fíjate Boundary Forest Vale, están todas hechas estas Vamos a cambiar a Erza que ya lleva mucho tiempo Y vamos a poner a Juvia Vale Y ahora tengo la misión de...ah vale, esto es para aumentar su rango y la de la otra Yo también tengo la misión de Juvia ¡Gracias! ¡¿Qué es eso?! Vamos a comenzar. Hay que ir a la catedral, ahí está el objeto. Ah, vale, solo recoger esta entonces. No, parece que en el mapa hay algo más. Ah, no, bueno, hay que volver al Gremie y ya está. Ya está. Ya está. ¿Esto es la empresa? ¿Puedes ganar? ¡Gracias! Creo que no lo he pensado en la boca. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Un saludo. Especially la clase. Un saludo. Saludo. ¡Suscríbete!